En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer un suéter largo o cardigan tejido con gancho. No es nada difícil de hacer, lo único que tienen que hacer es seguir el paso a paso. Es una puntada muy bonita que se va repitiendo una y otra vez, así que espero que les guste, se animen y lo hagan. Voy a utilizar un hilo del número 3 y lo voy a tejer con un gancho de 4 milímetros. Voy a utilizar un suéter para las medidas, en esta ocasión lo voy a hacer para mí, así que voy a utilizar uno en talla grande. Si ustedes lo quieren hacer en talla chica, mediana o extra grande, por supuesto lo pueden hacer, simplemente utilicen un suéter que les quede bien para las medidas y es todo. Lo primero que voy a hacer es acomodar el suéter por la parte de atrás, ya que voy a empezar por la parte de la espalda. Voy a empezar haciendo un punto de inicio. Esta puntada es múltiplo de 6 más 2, así que voy a ir haciendo, podemos ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos ir contando de 6 en 6 o multiplicar, en este caso yo voy a hacer 84 cadenas que son 6 por 14, nos dan 84. Y ya después le voy a agregar 2 cadenas. Y aquí les muestro, tengo las 84 cadenas que es la medida que necesito para la parte de la espalda. Voy a agregarle las 2 cadenas. 1, 2, me voy a regresar una cadenita y en la siguiente voy a introducir el gancho y voy a hacer medio punto. Voy a ir haciendo medio punto en cada cadenita. Voy a continuar de la misma forma hasta llegar al otro extremo. Aquí estoy llegando ya al otro extremo. Medio punto en cada punto. Y en total me tienen que quedar 85 medios puntos en esta primera vuelta. Para empezar la siguiente vuelta voy a voltear el tejido para regresarme tejiendo hacia acá. Esta vuelta también la voy a hacer de medios puntos. Voy a empezar con una cadena. Esta cadenita no cuenta como medio punto, simplemente es para subir. Voy a hacer el primer medio punto en el mismo punto. Voy a introducir el gancho. Aquí les muestro. Y ahora voy a continuar haciendo medio punto en cada punto hasta llegar al otro extremo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy terminando ya la vuelta. O llegando al otro extremo del tejido. Medio punto en cada punto. Y aquí está el último punto que voy a hacer. Y así nos queda la segunda vuelta. Para empezar la vuelta número 3, primero voy a voltear el tejido para regresar tejiendo hacia acá. Voy a hacer una cadena. Voy a hacer una cadena para subir. Mismo lugar, introduzco el gancho y hago medio punto. Enseguida voy a hacer 3 cadenas. Voy a pasar 2 puntos de los de abajo. Y en el tercer punto voy a hacer 3 puntos sin terminar que se hacen de la siguiente manera. Introduzco el gancho, jalo hilo, lazada, jalo hilo, pasando 2 hilos nada más. Tengo 2 hilos en el gancho. Hago una lazada, introduzco el gancho en el mismo lugar, lazada, jalo hilo, lazada, jalo hilo y paso 2 hilos. Me quedan 3 hilos en el gancho. Y cuando tengo 4 hilos en el gancho, hago una lazada y jalo el hilo y lo paso a través de todos los hilos. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a pasar 2 puntos de los de abajo. Y en el tercer punto voy a hacer medio punto. Aquí voy a ir repitiendo. 2, 3 cadenas, paso 2 puntos de los de abajo. En el tercer punto voy a hacer los 3 puntos sin terminar. Llevo 1, 2, 3. Termino, cierro los puntos. 3 cadenas. 1, 2, 3. Paso 2 puntos de los de abajo. Ahora voy a hacer el medio punto. Paso 2 puntos de los de abajo y en el tercer punto, medio punto. Voy a ir repitiendo lo mismo hasta llegar al otro extremo. Voy a ir repitiendo lo mismo hasta llegar a 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 Gracias por ver el video. Aquí estoy terminando ya la vuelta, acabo de hacer 3 puntos más 3 cadenas, voy a pasar 2 puntos de los de abajo y en el que sigue medio punto, 3 cadenas, paso 2 puntos de los de abajo y en el que sigue hago los 3 puntos en el mismo lugar. 3 cadenas, paso 2 puntos de los de abajo y en el último punto introduzco el gancho y hago medio punto. De esta forma nos queda igual el final que el principio de la vuelta. Voy a voltear el tejido para empezar la vuelta número 4. Aquí voy a hacer 3 cadenas que van a formar un punto más 2 cadenas de separación, en total voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me voy a pasar aquí arriba donde está el grupito de 3 puntos, voy a hacer medio punto, 5 cadenas. Voy a pasarme a donde está el grupito de 3 puntos y arriba voy a hacer medio punto, 5 cadenas, me paso al grupo de 3 puntos, ahí arriba hago medio punto. Y es todo lo que voy a ir haciendo en esta vuelta, así que voy a terminarla y regreso con ustedes. Aquí estoy terminando la vuelta, hago 5 cadenas. Me paso al grupo de 3 puntos, hago medio punto. Aquí en la orilla, cuando lleguemos a la orilla voy a hacer 2 cadenas nada más. Y aquí voy a hacer un punto alto, aquí donde está el medio punto voy a hacer un punto alto. Y de esa forma nos queda igual el principio que el final. Recuerden que empezamos con 3 cadenas que forman un punto más las 2 de separación. Aquí está el punto y las 2 cadenas de separación. Así que queda igual el final. Y básicamente estas 4 vueltas son las que vamos a ir repitiendo a lo largo del tejido. 2 vueltas de medios puntos, después la tercera vuelta donde va el grupito de 3 puntos, 3 cadenas, pasamos 2 puntos, después medio punto, 3 cadenas y después el grupito de 3 puntos otra vez. Y ya en la cuarta vuelta serían las 5 cadenas que van al principio y después 5 cadenas y el medio punto arriba de los 3 puntos. Voy a voltear el tejido para empezar la vuelta de medios puntos. Como la primera vuelta la hicimos con una cadena grande, ahorita cambia un poquito. Les voy a demostrar cómo hacerlo. Voy a empezar con una cadena después de voltear el tejido. En el mismo lugar voy a hacer medio punto. Aquí donde están las 2 cadenas de separación, voy a hacer 2 medios puntos. Después medio punto arriba del medio punto. Aquí está, 2 medios puntos. Medio punto arriba del primer punto, más 2 en el espacio. Aquí arriba del medio punto, medio punto. Y voy a continuar aquí donde están las 5 cadenas, voy a hacer 5 medios puntos. Es una cadenita por medio punto. O un medio punto más bien por cada cadena. Aquí están, 5 medios puntos. Arriba del medio punto que sigue, voy a hacer medio punto. Y voy a continuar 5 medios puntos donde están las 5 cadenas. Medio punto arriba del medio punto. Voy a continuar de la misma forma hasta llegar al otro extremo y regreso con ustedes. Aquí estoy terminando ya la vuelta. Y voy a ir a seguir con el otro extremo. Me toca hacer los 5 medios puntos aquí donde están las 5 cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a hacer medio punto arriba del medio punto. Aquí voy a hacer 2 medios puntos en el espacio. 1 2 el último medio punto lo voy a hacer contando las 3 cadenas que forman el punto en la número 3 ahí hago el medio punto y de esa forma nos queda igual el final que el principio de la vuelta y bueno como les mencioné anteriormente ya a partir de aquí van a ir repitiendo la vuelta 2, 3 y 4 ya tenemos la vuelta número 1 que la acabamos de hacer ahorita así que toca hacer la vuelta número 2, después la vuelta número 3 y después la vuelta número 4 y ya después volvemos a empezar con la vuelta 1, 2, 3 y 4 si acaso se les dificulta en algún momento simplemente vean el tejido que van haciendo se regresan un poquito y ven como empieza la vuelta en la que van y como termina o también regresan al video tantito y ya se dan cuenta lo que sigue yo voy a continuar tejiendo hasta obtener el tamaño que yo quiero para la espalda de mi suéter y regreso con ustedes aquí estoy terminando ya el largo que quiero para la espalda y la voy a terminar en la primera vuelta de medios puntos la segunda vuelta de medios puntos ya la voy a utilizar para hacer los lados del suéter ya más adelantito les explico cómo tengo aquí ya el tamaño que yo necesito para la parte de la espalda y lo que mide son 77 centímetros de largo y de ancho mide 53 centímetros lo que vamos a hacer enseguida es lo siguiente tenemos 85 medios puntos en total verdad vamos a tomar 41 puntos de un lado y 41 medios puntos del otro lado vamos a dejar 3 medios puntos sin tejer podemos ponerle un marcador recuerden que esta puntada es múltiplo de 6 más 2 pero aquí vamos a cambiarle un poquito nada más los 41 medios puntos no nos da un múltiplo de 6 necesitamos uno más para que nos dé 6 por 7, 42 y lo que va a cambiar es que en vez de agregarle dos puntos le vamos a agregar nada más uno porque al principio recuerden hicimos una cadenita larga y nos regresamos una cadenita para hacer el primer medio punto aquí no nos tenemos que regresar ningún punto vamos a empezar directamente con el primer medio punto así que en total nos tienen que quedar 43 medios puntos de un lado 43 medios puntos del otro lado y los 3 que quedan en medio esos no se tocan para nada vamos a hacer entonces dos aumentos que se van a hacer de la siguiente forma vamos a empezar la vuelta igual que hicimos la segunda vuelta de medios puntos y vamos a hacer dos medios puntos en un mismo punto dos veces puede ser en el punto que sea no tiene que ser en un punto en específico simplemente lo que importa es que en total tengamos 43 medios puntos y vamos a empezar entonces una vez que volteó el tejido hago una cadena para empezar medio punto en el mismo lugar medio punto en el que sigue medio punto en el que sigue aquí voy a hacer un aumento voy a hacer medio punto en el mismo punto me paso el siguiente punto medio punto medio punto en el que sigue aquí puedo hacer el siguiente aumento medio punto en el mismo punto y ya con estos dos aumentos ya tengo 43 puntos ya cuando empiece el otro lado lo voy a hacer exactamente igual por lo pronto vamos a continuar hasta llegar a donde está el marcador una vez que llegue a donde está el marcador voy a voltear el tejido a partir de aquí voy a ir repitiendo el mismo patrón acabamos de hacer la vuelta número uno y número dos ahorita nos toca hacer la vuelta número tres y después la vuelta número cuatro y así sucesivamente ir repitiendo una y otra vez hasta obtener el largo que viene siendo el largo que tiene la espalda las mismas vueltas que hicimos en la espalda vamos a hacer en este lado yo voy a continuar tejiendo y cuando ya ya termine la última vuelta regreso con ustedes y y aquí estoy terminando ya la última vuelta como pueden ver estoy terminando en la vuelta donde van los medios puntos en la segunda vuelta de medios puntos aquí voy a cortar el hilo y ya después lo escondo a través del tejido como les he mostrado en otros vídeos y aquí les muestro cómo va quedando hasta ahorita tiene exactamente las mismas vueltas que lleva la espalda son las mismas vueltas que hice acá en este lado que va a ir por enfrente contando nada más las vueltas donde van los tres puntos donde va el grupito de tres puntos son 23 ya si ustedes quieren contar exactamente las 4 de 4 en 4 vueltas ya pues por supuesto van a ser más pero a mí se me hizo más fácil contar así nada más las vueltas donde va el grupito de tres puntos y en total fueron 23 de esas vueltas y exactamente igual como hicimos en este lado vamos a hacer en el otro lado lo que vamos a hacer enseguida es empezar de aquí de la esquina hacia acá vamos a terminar la segunda vuelta de medios puntos que nos falta para empezar simplemente vamos a hacer un punto de inicio de esta forma sacamos el gancho del punto tomamos el tejido donde vamos a empezar introducimos el gancho por el tejido aquí en el primer punto introducimos el gancho ahora en el en el punto de inicio jalamos el hilo pasándolo por el punto hacemos una cadenita medio punto en el mismo lugar y ya vamos a continuar exactamente igual con el mismo patrón y vamos a hacer exactamente las mismas vueltas que hicimos en el otro lado también no se les olvide que vamos a hacer dos aumentos para que nos queden los 43 puntos que hicimos en el otro lado y aquí les muestro tenemos la parte de la espalda y los dos lados que van por enfrente vamos a hacer lo siguiente vamos a unir ambos lados de aquí este lado que les estoy mostrando vamos a dejar el espacio para las mangas y el resto lo vamos a coser vamos a unir un lado con el otro vamos a hacer lo mismo en el otro lado para saber cuánto espacio van a dejar para las mangas sin coser existen dos formas una es midiendo el suéter si se están guiando por un suéter en este caso a mí me dan 26 centímetros de un lado y 26 centímetros del otro lado serían 52 centímetros en total los que voy a dejar abierto y la otra forma sería que se midan ustedes la sisa de su de su hombro y ya depende la medida que les dé este espacio van a dejar abierto así que yo voy a medir 26 centímetros de un lado y 26 centímetros en el otro o también pueden guiarse contando las vueltas que están en un lado y las vueltas que están en el otro yo voy a poner un marcador aquí donde miden los 26 de un lado y otro marcador en donde miden los 26 del otro lado ya después que tenemos la medida completa quitamos un marcador y ponemos uno en ambos lados y esta es la parte que vamos a dejar abierta para las mangas y ya de aquí donde está el marcador para abajo es donde vamos a coser vamos a unir ambos lados esta es la parte que vamos a unir y para unirla vamos a hacer lo siguiente existen varias formas de coser en el tejido si ustedes saben alguna otra forma pueden utilizarla lo importante es unir ambos lados yo voy a hacer lo siguiente con una aguja lanera tengo aquí una aguja lanera voy a empezar a coser voy a introducir la aguja por este lado simplemente para iniciar que no se salga el hilo tomo ambos lados al principio voy a dar dos o tres puntadas para que el tejido quede seguro y después voy a continuar tomando simplemente los hilitos de la orilla de un lado y del otro lado casi siempre utilizo yo esta forma de coser me gusta porque queda bien casi no se nota pero como les digo si ustedes saben alguna otra forma la pueden utilizar simplemente traten de que vayan tomando un hilito de un lado y un hilito del otro aquí les muestro en la parte de arriba forma como una cadenita nada más voy a ir tomando el hilito de la orilla los que van en el centro de ambos lados tomo un hilito de un lado un hilo del otro tratando de que sea el mismo punto que vaya derechita la costura acá donde está el hilo me paso al siguiente punto y tomo el hilo de la orilla de un lado y de otro ahora el hilo está del otro lado pues ahí me paso al otro punto y repito tomo un hilo de un lado y un hilo del otro es todo lo que voy a ir haciendo a lo largo de toda la costura hasta llegar a donde esté el marcador a lo largo de toda la costura y y y y y y y y Y aquí estoy llegando ya a donde está el marcador, simplemente voy a quitar el marcador, le voy a dar dos o tres puntadas igual que como hice al principio. Paso el hilo para el revés y después ya nada más lo corto y lo escondo a través del tejido y es todo. Música Y exactamente igual que hicimos en este lado vamos a hacer en el otro lado. Una vez que cosimos en ambos lados vamos a empezar a hacer las mangas. Música Voy a empezar haciendo un punto de inicio. Música Quito el gancho del punto. Música Aquí está la manga donde voy a ir tejiendo. Voy a introducir el gancho aquí donde hice la costura en la parte de abajo de la manga. Música Hago una cadena para empezar y en el mismo lugar voy a hacer medio punto. Música Vamos a empezar haciendo el mismo patrón, lo vamos a empezar con las dos vueltas de medios puntos. Música Entonces aquí se trata de hacer medio punto en los espacios donde quepan dos o tres medios puntos, le ponen dos o tres medios puntos. Música Tengan un múltiplo de seis. Y recuerden aquí como no estamos empezando con la cadena nada más tenemos que aumentarle un punto. O sea es múltiplo de seis más un punto. Música En total yo le hice sesenta y siete puntos. Seis por once me dan sesenta y seis más un punto que le agregué. Me dio un total de sesenta y siete. Si ustedes hacen una manga más pequeña, más pegadita al hombro o la quieren hacer todavía más ancha, tengan en cuenta nada más que es un múltiplo de seis más un punto. Música 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 Aquí estoy terminando ya la vuelta de medios puntos, la primera vuelta. Música Simplemente hago el último medio punto que me falta y voy a cerrar con un punto deslizado. Música 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 Voy a empezar la segunda vuelta de medios puntos haciendo una cadena, mismo lugar medio punto y después voy a cerrar con un punto y después voy a cerrar con un punto y después voy a cerrar con un punto. Música 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 Vamos a empezar la vuelta número tres del patrón, una cadena, medio punto en el mismo lugar, tres cadenas, pasamos dos puntos y en el que sigue hacemos el grupo de tres puntos. Música 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 Tres cadenas, pasamos dos puntos y en el que sigue medio punto y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Música 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 aquí estoy terminando la vuelta hago tres cadenas paso dos puntos y en el que sigue medio punto aquí voy a voltear el tejido no podemos cerrar la vuelta en esta ocasión porque no nos quedaría el patrón de la misma forma entonces aquí voy a voltear el tejido y me regreso tejiendo me toca hacer la vuelta número 4 que son tres cadenas que forman un punto dos cadenas de separación me paso arriba del grupo de tres puntos hago medio punto cinco cadenas me pasa el grupo de tres puntos arriba hago medio punto cinco cadenas me pasó donde está el grupo de tres puntos ahí hago medio punto y así sucesivamente voy a continuar hasta terminar la vuelta y bueno ya a partir de aquí vamos a repetir lo mismo ahorita nos tocaría hacer la vuelta 1 2 3 y 4 y después repetidas una y otra vez hasta obtener las vueltas que necesitamos para lo largo de la manga y aquí les muestro estoy terminando la última vuelta de la manga decidí terminar en la vuelta número 3 para que quede así como unas onditas en la orilla acabo de hacer medio punto hago tres cadenas paso dos puntos en el tercer punto hago el grupo de tres puntos tres cadenas paso dos puntos y en el último punto hago medio punto aquí voy a cortar el hilo pero lo voy a dejar un poquito grande más o menos calculando que me alcance a coser toda la manga ya nada más vamos a unir ambos lados de la manga para que quede bien cocidita vamos a utilizar la misma costura que utilizamos anteriormente exactamente igual cosemos hasta aquí aquí les muestro la manga ya cocida mide 46 centímetros de largo 19 centímetros de ancho y exactamente igual como hicimos esta vamos a hacer la otra utilicé 450 gramos de hilo y bueno mis amigos eso ha sido todo en el vídeo de hoy espero que este proyecto les haya gustado que tengan un hermoso y maravilloso día la vuelta y y y y y y y y Gracias.